El alcalde municipal realizó la entrega de maquinaria e implementos industriales a 10 unidades productivas de Cibaté, las cuales recibieron capacitación en temas de emprendimiento por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA. Veamos el informe. Gracias a los programas que adelanta la Secretaría de Agricultura a través de la Oficina de Desarrollo Económico, entregamos maquinaria e implementación industrial a 10 unidades productivas de Cibaté, las cuales recibieron capacitación en temas de emprendimiento por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Los beneficiarios recibieron máquinas de coser, estufas, neveras, un compresor, refrigerador, baterías de ollas, entre otros elementos dependiendo su área de negocio. La entrega de fortalecimientos desde nuestro proyecto de emprendimiento de la Secretaría de Agricultura le hemos entregado un capital semilla a 10 nuevos productores de nuestro municipio. En esta oportunidad proyectos de costura, de herrajes, de heladería, entre otros, han sido beneficiados, ellos han cumplido una convocatoria, un ciclo de capacitación y hoy reciben de parte de la Administración Municipal un capital semilla que les permite fortalecer el proyecto productivo que tienen o iniciarlo para quienes son nuevos en este ejercicio. De igual manera, el primer mandatario aprovechó la oportunidad para entregar insumos químicos a las dos asociaciones de productores de leche de nuestro municipio, a Prolepsi y a Ciprolec, para pruebas de laboratorio con el objetivo de medir y mejorar la calidad de la leche. Y a su vez, también aprovechamos para darles un acompañamiento a las dos asociaciones productoras de leche de nuestro municipio, a quienes se les han entregado unos kits de laboratorios para fortalecer todo el ejercicio de control y calidad de la leche que comercializan. De esta manera, estamos entregando incentivos por cerca de 23 millones de pesos a las diferentes asociaciones o proyectos productivos de nuestro municipio, siempre buscando generar mejor en la calidad de vida, desde mejorar la capacidad adquisitiva o de ingresos a las familias de nuestro municipio. El Gobierno de los Motivos para Creer y Avanzar ha fortalecido a más de 300 unidades productivas entregando capital semilla, incentivos económicos y orientando la vinculación de cibateños en proyectos departamentales y nacionales. Hemos venido fortaleciendo las diferentes asociaciones del municipio con entregas periódicas según los proyectos que se han ido estructurando con ellos, pero también los pequeños productores, las mujeres luchadoras se han visto beneficiadas con estas iniciativas que a la fecha han entregado casi 300 proyectos productivos de diferentes cualidades. Con el programa de Mi Negocio del Departamento de la Prosperidad Social fueron más de 183 familias que recibieron un aporte o un capital semilla de 2 millones de pesos para sus programas o sus iniciativas de negocio. Y simultáneamente lo hemos venido haciendo año tras año con recursos propios del municipio donde les otorgamos según el tipo de proyecto o beneficios que van desde el millón de pesos hasta los 3 millones de pesos según el proyecto que estructuran y las necesidades que tienen para fortalecerlo o iniciarlo según sea el caso. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar. Gracias.